Vamos a hablar acerca de un reportaje que nuestra querida Fátima nos ha preparado con relación a objetos en cristal. Así que vamos a ver de qué se trata. Disfrútenlo. Atesorando la belleza natural, fusionando amor y pasión, son los elementos claves del gran artista que conoceremos el día de hoy. Encapsulemos un momento único. Acompáñenme. Oscar Pérez es un profesional en la técnica de oclusión de objetos diversos en cristal de poliéster, un arte dirigido para un público sensible que ama los detalles vivos de la naturaleza. Básicamente mi tarea como artista es atesorar la belleza o cristalizar la belleza del entorno, tanto de la vida cotidiana como del entorno natural. Este servidor ganó una licitación del Ministerio de Turismo para dar los recuerdos al cuerpo diplomático. Entonces nosotros dimos unas muestras del volcán Lamatepec. Y entonces, como también esta técnica es tan versátil que permite introducir texto dentro de la pieza. Y en el caso, digamos, de mi marca, que es Caligo, Caligo se dedica a atesorar la belleza natural más que todo. La idea nuestra es restaurar la capacidad de asombro del público salvadoreño, ¿no? Oscar es un amante de la naturaleza y el respeto por ella le exige cada día admirarla aún más. Algo muy importante que también es que este servidor no trabaja con especies protegidas. Nosotros cuando hablamos de muestras naturales hablamos, por ejemplo, de ejemplares recuperados. O sea, nosotros tenemos unas técnicas amigables con el medio ambiente para obtener los ejemplares. Básicamente, recolectar ejemplares en centros comerciales, infraestructuras rurales o urbanas. Encapsulas, sensaciones y detalles muy peculiares. Parte primordial es ir a la vida, ¿no? Salir al campo, salir a la ciudad y pues empaparse de la vida y digamos extraer de la cotidianidad las cosas que a uno le atraen. En este caso, cuando a veces hay paseos familiares, pues ese servidor se va a la playa a recoger los caracolitos que encuentra, los que la marea va dejando. De ahí se pasa a la fase de manipulación de la materia, que en este caso. Algo también muy importante que es ya un servicio que este servidor da es el hecho de que, por ejemplo, las personas quieren atesorar objetos que tienen un valor sentimental o afectivo, como fotos de seres queridos, mechones de cabello, cordones umbilicales, piezas dentales de leche de cuando eran pequeños. Entonces, ese tipo de objetos nosotros también los cristalizamos, o sea, encargo del cliente. Para Ola El Salvador, Fátima Cornejo.